¡Suscríbete al canal! ¡Esperando la señal! ¡Enemigo avistado! Nos acercamos al control de seguridad. Elimínelos. Recibido, comandante. No estoy molesto, solo decepcionado. Busque el baúl con refugios especiales cerca. ¡Eso me va a doler! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Donde esconderte! ¡Gracias! 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 ¡Buen trabajo! Nuestros agentes seguirán desde aquí. ¡Las unidades! ¡Adelante! Nos acercamos a la posición. Hay mucha seguridad adelante. Pues esa es la primera parada. Nunca creí que diría algo así. ¿Todo bien ahí arriba? Varias unidades de IEM vigilan la zona. Están transfiriendo combustible a un Quinjet cercano. Intentan escapar con parte del equipo de S.H.I.E.L.D. Ya saben qué hacer. ¡Aplastar!